Estas son tres razones por las que debería interesarte el periodismo científico. Primero, creemos que el conocimiento científico está solo en los laboratorios o en las revistas especializadas, y no lo es así. Necesitamos periodistas y comunicadores que puedan interpretar y traducir el conocimiento que se realiza en las ciencias naturales y sociales para ayudarle a los demás, a nuestras comunidades, a entender lo que pasa en nuestro mundo, en nuestra comunidad, para poder apostar por la democratización del conocimiento. Dos, porque hay nuevas formas de emprendimiento. Hemos visto que hay muchas oportunidades para comunicadores y periodistas que se enfocan en ciencia a nivel de becas internacionales, convocatorias de trabajo y formas de emprender en periodismo que le dan nuevos rangos de producción, de investigación y de trabajo a los comunicadores y periodistas. Y tres, porque tendrías un nuevo campo de desarrollo profesional. Hay muy poca competencia en periodismo científico y los comunicadores y periodistas actuales podrían encontrar en esta línea o en este campo del periodismo un gran desarrollo que pueda llevar su carrera a otro nivel, un poco más alejado de lo que usualmente son los caminos que recurren los periodistas y los comunicadores.